La legislatura aprobó por iniciativa del Poder Ejecutivo una ley mediante la cual se establecía la forma de reparación del daño que se ocasionó por parte del Estado a esta vecina, a esta ciudadana de la provincia, a María Salaya, que consiste en la adjudicación de una vivienda, una vivienda que ella misma eligió con su familia. Y bueno, hoy día hemos podido concretar la entrega de la escritura de esta vivienda que ya están ocupando desde hace un tiempo, con lo cual ya se consumó totalmente el trámite de la reparación que el Estado estaba obligado a prestar a esta ciudadana por el daño que se le ocasionó hace alrededor de 10 años, producto justamente de la aplicación del Schectafer en esta querida vecina de acá de Viedma. Recibí la escritura de una vivienda en reparación al daño que me produjo la aplicación del Schectafer. que después de pelear durante 10 años, logramos que este gobierno cumpliera con lo que ellos me prometieron. Esto viene de antes, ¿no? Pero el único gobierno que se hizo cargo de mi situación y siempre que me prometió algo cumplió fue este gobierno. Esta es una escritura por una vivienda que se ubica en dónde y por qué fue una vivienda la que se le entrega para, de alguna manera, reconocer. No, no lo vamos a decir. Decimos que es una vivienda muy linda, elegida por nosotros, y que es por un acuerdo que tuvimos con la provincia, aprobado por el gobernador, por el señor Pesati, bueno, una cosa que se hizo de común acuerdo, una elección nuestra por una vivienda para no tener un resarcimiento económico por la totalidad del daño, para, de cierta manera, colaborar con lo que era todo el trámite, sabiendo que había, con la provincia, problemas económicos. Bueno, fue una decisión nuestra de elegir una, para llegar a un acuerdo o una vivienda.